¿Sabes quién es la eurodiputada italiana Francesca Donato y por qué su intervención hace muy poquitas horas en el Parlamento Europeo sacudió la conciencia y se convirtió en viral? Y otra cosa, ¿recuerdas tú la película La vida es bella de Roberto Benigni? ¿Qué le sucedía al protagonista? ¿Le encuentras alguna relación con el juego del calamar? Tanto que sí como que no, quédate conmigo en los próximos minutos porque descubrirás cómo la psicología de la opresión está presente en esas películas, en las vidas de esos protagonistas y también posiblemente lo puede estar en tu vida sin siquiera darte cuenta y puedas llegar a aceptar medidas represivas, posiblemente ya lo estés haciendo, medidas represivas de tu libertad sin siquiera cuestionarlo. ¡Ah! Y quédate hasta el final del vídeo, donde te detallaré, porque todo esto, detrás de todo esto, no hay ninguna conspiración, sino que es el fruto de un mecanismo psicológico. ¿Quieres saber cuál es ese mecanismo psicológico, verdad? Venga, entonces, vente conmigo, que lo vamos a descubrir. ¡Ah! Y por cierto, invita también a tu vecino, tus amigos, comparte, comparte, para que todos podáis verlo y también dematirlo después. ¡Venga! ¡Vamos con el vídeo! Bueno, no me has dicho nada. ¿Qué te parece mi nuevo escenario, mi nuevo setup? Mejor que el croma verde que tenía detrás, ¿verdad? Venga, escríbeme, quiero saber en los comentarios qué tal te parece y si te gusta. Y bueno, vamos a iniciar con este vídeo. ¿Qué duda cabe de que hemos perdido el número de oleadas de la pandemia? Creo que ya hemos superado incluso el número de entregas de series tan consagradas como sagas, sagas históricas de películas como puede ser Rocky o incluso Fast and Furious, ¿no? Guay, guay. Tenemos más olas de pandemia que películas de Fast and Furious. ¿Qué te parece, eh? Bueno, en la sinopsis de esta entrega, ¿qué es lo que tenemos? Si en la primera tuvimos lockdown generalizado a nivel mundial, ¿qué es lo que está pasando ahora en esta nueva entrega, en esta nueva oleada? Pues mira, que Alemania está entrando en lockdown nuevamente e impone una vacuna. Que Austria se plantea hacer pagar las curas a los no vacunados si enferman de coronavirus. Portugal impondrá un lockdown después de Navidad, que se contagie cualquiera durante la Navidad, pero después todos quietecitos en su casa a no ir contagiando a más personas, ¿no? Y algunos países se plantean vacunar obligatoriamente incluso a los niños. ¡Ojo! Incluso a los niños. Italia, por ejemplo, obliga a las personas a vacunarse y relega a los no vacunados a la condición de que... A una condición similar a lo que se vio en el veintenio fascista, cuando a los judíos se les prohibían las mismas cosas, los mismos accesos, que se les prohíbe hoy en día a los no vacunados, a las personas que no tienen pasaporte COVID, ¿no? Y cuando incluso entre vecinos se señalaban a las personas, ese es judío, y se les escribía en la puerta de casa, casi están pasando fenómenos sociales parecidos. Y claro, esto nos hace pensar, nos hace rememorar lo que le pasaba a Guido, el protagonista de la película La vida es bella, ¿no? Como poco a poco su vida quedaba oprimida, relegada a una condición, ¿no? Un antisemitismo que estaba vigente, ¿no? En esos momentos históricos, que hoy en día se convierte en un nuevo antisemitismo, ¿no? Y además, generalizado y aprobado por muchas partes de la población, casi justificado. Ah, no tiene pasaporte COVID, no entras. Ah, no tiene pasaporte COVID, no puedes hacer esto. No puedes siquiera ir a trabajar, ¿eh? Yo tengo mis hermanos en Italia, que por una razón de precaución médica, uno, y por ideología el otro, pues no se han vacunado. Y cada dos días, dos días tienen que hacerse una PCR para demostrar que no tienen el virus para poder ir a trabajar. Lo cual supone alrededor del mes de un gasto en 150-200 euros de pruebas, ¿no? Y, bueno, y esto está sucediendo en un país democrático. A continuación, te detallaré cuatro ideas sobre las cuales se apoyan las teorías conspiradoras acerca de estas nuevas olas de coronavirus y de la limitación de las libertades de los gobiernos hacia sus ciudadanos. A la vez que trataré de realizar como un partido, ¿eh? A nivel de puntos, entre los puntos a favor, que se pueden dar a favor de las teorías conspiradoras y los puntos que se pueden dar a favor del simple hecho de que no hay ninguna teoría conspiradora y lo único que estamos haciendo es vivir un gran shock postraumático. Vamos con esas cuatro ideas, si te parece, no sin antes decirte que, si te está gustando este vídeo, te des a like, si no te está gustando, pulgarcito hacia abajo, pero escríbeme por qué no te ha gustado y que te suscribas al canal. No estás suscrito o suscrita, suscríbete porque van a seguir más vídeos sobre estos temas y más vídeos sobre la psicología aplicada a la productividad de las personas y lo que es mi canal sobre las soft skills, ¿bien? Y, ojo, ojo, dale a la campanita. Acuérdate de darle a la campanita para recibir un aviso en el momento en el que se publique otro vídeo. Y, por supuesto, compártelo, compártelo con tus amigos, con tus vecinos, con la persona a la que crees que le puede interesar, ¿bien? Pero dicho esto, ahora sí, vamos, vamos a analizar esas cuatro ideas y ver quién ganará. ¿Quién crees que ganará? ¿La teoría conspiradora o la teoría psicológica? Entonces, acabe de que tenemos cuatro ideas, cuatro, que pueden inducir a las personas en pensar que estamos ante una conspiración mundial para instaurar regímenes totalitarios desde la democracia, sin alterar la democracia, pero llegar poco a poco a un nivel de opresión, como pasa un poquito en el juego del calamar, ¿no? Haciendo que sean la misma persona, los mismos protagonistas, los mismos jugadores, los que poco a poco, los que poco a poco, se vayan explotando a sí mismos, ¿no? Y vayan llegando a esa condición de ganar puntos para ser ciudadanos de mejor categoría, por así decirlo, ¿no? Como que, si tienes pasaporte COVID, eres una persona de mayor categoría. Alguna persona, inician a instaurar una serie de comportamientos muy parecidos a lo que puedas ver en el juego del calamar. ¿Y cuáles son esas cuatro ideas que están calando, y están haciendo pensar en una posible idea conspiradora, no? Bueno, el primero, la mal llamada vacuna. Sí, porque estamos llamando vacuna algo que en el fondo no lo es, ¿bien? El segundo, la tercera dosis, el hecho de que ya no son suficientes dos dosis, y serán suficientes tres. ¿Llegaremos a una cuarta, a una quinta, a una actualización anual, como puede ser nuestra suscripción al Office 365, por ejemplo? O al Kaspersky Antivirus. Quiero decir, ¿llegaremos a esto? ¿A que tendremos que poner en nuestro cuerpo algo que renovaremos anualmente, sí o sí, si queremos seguir utilizando nuestro ordenador? Y luego tenemos un tercer elemento, que es el pasaporte sanitario, para dar movilidad a la persona. Si no tiene pasaporte sanitario, no puede moverte. En determinados países ni siquiera puedes ir a trabajar, o lo tienes que hacer bajo unas condiciones muy, muy, muy estrictas, ¿no? O incluso ni siquiera puedes ir a un restaurante, ¿no? Y luego tenemos el cuarto punto, que es la progresiva aceptación de la idea de que el coste de las curas, en caso de enfermar, deberían ir a cargo de las personas, en la eventualidad, de que no se hayan vacunado, ¿no? Como que el hecho de no estar vacunado no te dé acceso a las curas, pese a estar pagando tú tus propios impuestos, ¿no? Esas cuatro ideas están calando progresivamente en la población, y se están haciendo partícipe también algunos políticos de anunciarla y de hacer propaganda de ellas, y nos están llevando a una situación un poquito extrema, tan extrema que hace muy poquitas horas la eurodiputada Francesca Donato dijo esto en el Parlamento Europeo, y te lo voy a traducir, lo tengo aquí escrito. Decía, la cuestión no debe de ser cómo vacunar al mundo, sino por qué vacunarlo. Porque llamamos vacuna algunas terapias experimentales de mRNA o DNA, ADN, que son terapias génicas, que no inmunizan. Todas las personas que reciben esta vacuna pueden infectarse con COVID y pueden transmitirlo a otras personas. Solo parcialmente y durante poquito tiempo se quedan inmunes y tienen que revisar, tienen que hacer, digamos, inocularse nueva dosis. Luego dice que se han comprobado una serie de efectos adversos en distintas personas. Bueno, salto esta parte, que es un poquito la parte más, quizás, conspiradora, ¿no? Y dice, el principio de precaución está siendo denegado. Estamos permitiendo también discriminación y privación de la libertad y violencia contra las personas que no aceptan la inoculación por razones médicas, inmunológicas o por razones personales. Violando, así, los derechos fundamentales de los seres humanos. Y ahora queremos utilizar el dinero de los contribuyentes europeos para extender de manera obligatoria el tratamiento a todas las personas de todo el mundo, incluyendo niños. Y finaliza el discurso diciendo, por favor, en nombre de Dios, compañeros, paremos esta locura. Este es el discurso de Francesca Donato, hace muy poquitas horas, en la Cámara de los Diputados, la Cámara del Parlamento, el Parlamento Europeo, y la verdad que no ha dejado indiferente a nadie, ¿no? Y a partir de ahí surgen una serie de reflexiones. Efectivamente, estamos llamando vacuna, y este es el primer punto que te había dicho, estamos llamando vacuna algo que propiamente no lo es. Y hablamos de mal llamada vacuna porque son terapias génicas. Pero claro, en el momento en el que ponemos la palabra vacuna, ¿qué es lo que pasa? Sucede que automáticamente asociamos esa palabra a lo que ha sido nuestra experiencia desde niños, ¿no? Que cuando nos vacunábamos no quedábamos inmune a toda una serie de enfermedades, ¿verdad? Entonces, claro, trasladamos este proceso, ese mecanismo mental, también a las terapias génicas del coronavirus. Y claro, ¿qué ocurre con esto? Que automáticamente, automáticamente, automatizamos, valga la redundancia, toda una serie de comportamientos. Y consideramos que es bueno vacunarse sin cuestionar, sin cuestionarnos nada. Pero claro, lo curioso es que cuando mejor estamos desde el inicio de la pandemia, es decir, que en Europa podemos estar teniendo alrededor de un promedio de un 70% de personas que han sido inoculadas, estamos utilizando las mascarillas, tenemos normas higiénicas, tanto en bares como en locales como en lugares de trabajo, todo el mundo está funcionando, pero vaya, qué casualidad, los gobiernos inician a decretar medidas tan restrictivas de la libertad que no habían sido decretadas en los últimos años. Sí, vale, hemos tenido en el primer episodio un lockdown generalizado, pero ahora no solo tenemos lockdown, tenemos lockdown, tenemos mascarillas, tenemos los niños que tienen que ir al colegio con mascarillas, tenemos pasaporte COVID, cuánta medida más tenemos que aguantar para entender que así no funciona. Entonces, claro, puede parecer natural para alguna persona pensar que estamos detrás de una conspiración mundial que trata de imponer una serie de medidas restrictivas de la libertad, cuando, sin embargo, lo que está funcionando es un mecanismo mental que es el mecanismo de la generalización junto con el mecanismo, la falacia de la autoridad. La falacia de la generalización es la falacia que permite generalizar una experiencia que hemos tenido en pasado, como es el hecho de habernos vacunado, a otras experiencias presentes, ¿no? Bueno, nos vacunamos en el pasado y funcionó, bueno, tenemos que vacunarnos ahora mismo. Y la falacia de autoridad es creer a las autoridades que han puesto el nombre vacuna a una terapia y entonces automatizar, ¿no? Esas dos falacias unirlas en un solo mecanismo psicológico que hace que, bueno, nos inoculemos esa sustancia sin tratar siquiera de cuestionarnos la privación que puede derivar el hecho de tener un pasaporte COVID, el hecho de estar en lockdown, pese a estar vacunados. Que ese es lo curioso, ¿no? Entonces, claro, teoría de la conspiración, o fenómeno psicológico. Aquí tenemos claro que lo que está funcionando es un fenómeno psicológico. Por tanto, ¿qué tenemos? Pues tenemos que un punto a favor de los fenómenos psicológicos y cero puntos a favor de las teorías conspiradoras. Pasemos ahora a analizar la segunda idea conspiradora. La tercera dosis, ¿no? Esa tercera dosis será obligatoria para tener el pasaporte COVID actualizado por qué condicionar el pasaporte COVID a una supuesta tercera dosis si las nuevas oleadas nacen en los países con poco porcentaje de vacunación. Realmente, en España y en Europa tenemos porcentaje de vacunación realmente elevado. Y no sería más propio enviar esas dosis a los países que no están vacunando el 100% de las personas que no tienen a disposición dosis, no pueden comprarla, y entonces inmunizar a más personas ahí en lugar de estar nosotros actualizando tercera, cuarta, quinta, sexta dosis conforme vayan llegando olas. Y claro, mi pregunta es ¿cuántas oleadas tienen que llegar para darnos cuenta de que lo único que estamos consiguiendo es aceptar y asumir en el tiempo nuestra falta de libertad? ¿Para qué? ¿Seguir confinando a la gente como si fuera igual que hace un año y medio, cuando sin embargo tenemos el 70% de la población vacunada? ¿No nos habían dicho que con el 70% de la población vacunada hubiéramos llegado a la inmunidad de rebaño? ¿Qué es entonces que no está funcionando como para que ahora vayan imponiendo tantas normas liberticidas? ¿Y si el virus nunca se fuera? ¿Acabaremos viviendo segregado como en la trilogía de los Juegos del Hambre? ¿Cuál va a ser la alternativa de revivir periódicamente lo mismo como en la película del Día de la Marmota? Oleada tras oleada, lockdown tras lockdown, inoculación tras inoculación. ¿Será este el tren de nuestro futuro? ¿Viviremos así indefinidamente? ¿Qué duda cabe de que todas estas cuestiones asociadas a la tercera dosis hacen pensar que estemos ante un nuevo auge de filosofías totalitarias en Europa, como fue durante la tercera década del siglo pasado? Por lo tanto, bueno, aquí, finalizando el análisis de ese segundo punto, podríamos decir que el partido entre fenómenos psicológicos y teoría conspiradoras está empatado, ¿no? Estamos uno a uno. Fenómeno psicológico, uno. Teoría conspiradoras, uno. Bueno, parece que estamos ante un empate técnico en el partido jugado entre los defensores de la teoría conspiradora y los defensores de que estamos viviendo los efectos de un fenómeno psicológico. Sí, porque si en el primer argumento el de la mal llamada vacuna ganaban los efectos psicológicos, aquí tenemos tantos datos a favor de que posiblemente estemos viviendo un auge de teorías y de filosofías totalitarias que están permeando poco a poco en Europa y haciendo que estemos perdiendo nuestras libertades. Bueno, y aquí, ¿cuándo tenemos que ver cómo desempatar esto? Pasamos a analizar la tercera idea, ¿no? Cuando nos toca hablar del otro punto, que es el pasaporte COVID y la limitación de circulación de las personas debido al tener o no ese pasaporte sanitario. Que duda cabe de que el pasaporte sanitario sería muy útil siempre y cuando las dosis inoculadas impidiesen el contagio. Pero es que resulta que los inoculados pueden transmitir el virus de la misma manera que los no inoculados. Por tanto, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? Bueno, algunos dicen que la manera de contagiar no es la misma que la persona que tienen inoculadas las dosis de la mal llamada vacuna supuestamente deberían tener una menor carga, deberían contagiar menos. Pero realmente todo esto no está demostrado, ¿no? Entonces, ¿para qué limitar la movilidad de la persona si todos pueden contagiar? Bueno, aquí estamos ante otro fenómeno psicológico, que es el coste hundido. Necesitamos, sí, la falacia del coste hundido. La falacia del coste hundido te dice que cuando tú has invertido un esfuerzo en algo, te va a resultar mucho más difícil abandonar las ideas que defienden ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque ya has realizado el esfuerzo y por tanto, como has realizado esa inversión, defenderás esa inversión para no sentirte tonto, tonta, ¿no? Y decir, bueno, he hecho el inútil o no me ha servido de nada. La mente humana siempre preferirá defender el hecho de que merece la pena seguir adelante en lugar de recular. Tengo un vídeo sobre bounce back, que es un mecanismo mental que sirve precisamente para romper con el coste hundido y te lo voy a poner en, no sé si te aparecerá en algún sitio, aquí, en alguna etiqueta o directamente en la caja de descripción del vídeo, ¿no? Entonces, claro, aquí estamos ante un fenómeno psicológico. Como hemos invertido en una primera dosis de una vacuna, la segunda dosis, ¿no? Nos cuesta más abandonar ese pensamiento para pasar a otras medidas. Por supuesto que las vacunas son buenas y las vacunas sirven, pero no impiden el contagio, ¿vale? Entonces, nos está costando abandonar esa idea. Bueno, en definitiva, la falacia del coste hundido nos está llevando a pensar que, como hemos invertido en una vacuna y en una dosis y otra dosis, tengamos que seguir renovando dosis y que el pasaporte sanitario es útil y es necesario para justificar precisamente que aquello que hicimos es correcto. Total, que estamos ante un fenómeno psicológico por el cual nosotros realizamos este razonamiento. Como me he vacunado y he realizado un esfuerzo, este esfuerzo me tiene que valer para algo. ¿Para qué te va a valer? Pues para tener un certificado, ¿no? Como cuando tienes un título, ¿no? Has realizado unos estudios y te dan un título, ¿no? Pues esto, de alguna manera, nos está ocurriendo. Es un fenómeno psicológico. Aquí desempatamos, tenemos fenómeno psicológico 2, el partido entre fenómenos psicológicos y teoría de la conspiración juega ahora a favor de los fenómenos psicológicos porque tenemos dos puntos a favor de la teoría psicológica y un punto solo a favor de la teoría conspiradora. Bueno, llegaremos a un empate técnico en el momento en que analizaremos la cuarta idea que es sobre el coste de las curas y quiénes deben de afrontar esos costes en el supuesto de que una persona que no esté vacunada enferme. Bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál es el análisis que podemos hacer aquí? Mira, te lo voy a explicar muy fácilmente. Imagina un accidente de coche, ¿vale? Un accidente de coche donde el conductor iba más rápido o iba borracho. ¿Acaso, hoy en día, las curas que recibe esa persona que ha tenido un accidente, incluso puede haber causado un accidente y haber causado muertos, esas curas que recibe de primeros auxilios las tiene que pagar esa persona? ¿A que no? Te hago otro caso. Fumadores. Imagina tener a una persona fumadora que enferma de cáncer. ¿Acaso la cura de cáncer, la cura de ese cáncer la tiene que sustentar esa persona? En fin de cuentas, es su culpa. Es él o ella que decidió fumar. Entonces, ¿por qué queremos aplicar esa norma de que quien enferma si no se ha vacunado tiene que pagar los costes si no lo aplicamos en otros casos? Y es más, ¿quién no nos dice que una vez aplicado para COVID se inicie a aplicar, precisamente porque tenemos un antecedente, se inicie a aplicar a otras enfermedades? A fin de cuentas, hay una relación causa-affecto, por ejemplo, entre el tabaco y el cáncer. Y por qué no inyectar un microchip que vaya contando todas las veces que una persona en la piel, sí, bajo la piel, un microchip que vaya contando todas las veces que una persona compra un paquete de tabaco, y al final se enferma de cáncer poder decir que esta persona ha comprado tantos paquetes de tabaco a lo largo de su vida. ¿Por qué yo como contribuyente tengo que hacer frente a los costes de sus curas? Cuidado, cuidado, porque tal vez a través del COVID estamos también inoculando una serie de medidas, una serie de políticas que podrían extenderse después a otras partes de la población y a otros escenarios y a otras situaciones de las que tú podrías ser víctima. Ahora no la estás siendo porque tú como buen ciudadano estás vacunado, ¿verdad? Y no te importa, el problema lo tienen los no vacunados, pero ¿quién no te dice que un día, una vez que hayamos implantado ese tipo de medidas, esas medidas vayan iniciando a aplicarse a sectores y a momentos y a situaciones que al final acaben interesándote y acaben afectándote a ti en primera persona. Ten cuidado porque la limitación de la libertad que hoy justificas en los demás un día podría ser la limitación de la libertad que habrás justificado hacia ti mismo. Y claro, lo curioso que todo esto se hace justificándose como solidaridad, patriotismo, democracia, hay que ser un buen demócrata y cumplir como ciudadano, ¿verdad? Has escuchado estas cosas. Curioso porque esos demócratas quieren imponer a los demás aquello que ellos creen que es bueno para todo el mundo. Es el típico pensamiento muy social, ¿verdad? No, no, es que nosotros sabemos que es lo bueno para todos y hay que implantarlo y hay que extenderlo a todo el mundo, ¿verdad? Y es curioso cómo apoyamos y sostenemos este discurso para el tema del COVID, ¿bien? Cuando, sin embargo, lo negamos para otros ámbitos de nuestra vida. Y te hago un ejemplo. Aquí estamos teniendo como paralelismo, tenemos personas vacunadas contra personas no vacunadas. y las personas vacunadas consideran que todo el mundo se tiene que vacunar, que la vacuna es buena para todo el mundo y que entonces los no vacunados se deberían de vacunar, ¿verdad? Vale. Quitemos la dualidad vacunado, no vacunados y hablemos y esto le va a encantar a un tío blanco hétero, hablemos de patriarcado, hablemos de hombres y mujeres. Consideremos que los hombres, imaginemos en un mundo hipotético donde los hombres creen que para las mujeres son buenas ciertas cosas. Te suena esto, ¿verdad? Hemos vivido bajo el patriarcado desde el que estamos tratando de salir. Ahora nos cuesta mucho, ¿no? Porque entonces debemos de aceptar que una parte de la población decida que es bueno para todos y lo imponga hacia otra parte. Al fin y al cabo estamos replicando ese escenario, este mecanismo de relacionarse y de diálogo a un nuevo escenario. Lo estamos extrapolando de un escenario donde vemos claramente que no es bueno aplicarse, como en el patriarcado, como en la relación entre hombres y mujeres, pero sí que lo estamos acertando a nivel social en otros escenarios, ¿no? En los escenarios donde tenemos por un lado los vacunados y los no vacunados. ¿Dónde está el libre albedrío? ¿Dónde está la libre elección del ser humano de determinarse en sus comportamientos, en elegir qué es bueno y qué no es bueno para él? Sobre todo cuando estamos ante unas vacunas que no son vacunas, unos supuestos efectos que todavía son experimentales. Entonces, ¿es legítimo hablar aquí de teoría de la conspiración? Parece que sí, pero no lo es. Aquí también está funcionando otro mecanismo psicológico que es la falacia de racionalización, que también se puede llamar como falacia del silogismo o se puede llamar incluso falacia aristotélica. La falacia de racionalización trata de utilizar la razón y la lógica para aplicarlo a un campo donde el uso de esa lógica hasta puede ser surreal, pero como es lógica se le otorga la razón. Si no te vacunas puedes acabar en la UCI, los tratamientos de la UCI tienen un coste y hay que pagarlo. Si no te vacunas tendrás que pagar los costes de la UCI. Fíjate cómo estas tres frases, la última que es la que concluye utiliza partes de las dos anteriores para llegar precisamente a una conclusión lógica que sea fácilmente aceptable. ¿Por qué? Porque es lógica y como es lógica le damos la razón. Se trata de un fenómeno psicológico que es el exceso de racionalización y ese fenómeno psicológico también estaba extendido en la Alemania nazi para justificar que los judíos eran una raza inferior y bajo el lema de cómo las personas inferiores no pueden vivir con las otras personas entonces las personas judías tienen que irse a otro sitio y por eso y por eso la llevaban a los campos de concentración con el beneplácito y la razón lógica asumida por el resto de la población alemana que no vivía no vivía al margen de ello. Por tanto llegamos a la conclusión de que el partido entre teoría conspiradoras y mecanismo psicológico que están llevando a este fenómeno de privación de la libertad va a favor y está siendo ganado va a ser ganado de hecho por los fenómenos psicológicos no hay ninguna conspiración simplemente estamos viviendo los efectos mentales de haber estado haber sido sacudidos emocionalmente durante tanto periodo con algo tan nuevo con el que no sabemos convivir. Y ahora sí vamos al final te acuerdas que te decía que esto no es ninguna conspiración y acabo de demostrártelo pero fíjate te voy a dar otro dato otro dato más tú recuerdas qué es lo que pasó en el mundo después del 11 de septiembre cómo se fueron imponiendo una serie de normas para nuestra seguridad en los aeropuertos y cómo cuando la alerta terrorista había terminado esas medidas permanecieron ¿verdad? a que nadie la quitó y recuerdas qué es lo que produjo la instauración de esas medidas una psicosis colectiva de que podría haber en cualquier momento un terrorista que derrumbase un avión y por mucho que le hayamos puesto medidas ¿qué ocurrió? que los terroristas eligieron camiones eligieron trenes eligieron otras maneras de llegar a causarnos problemas y sufrimiento ¿verdad? y esto que nos dice nos dice que por mucho que te dejes llevar por la psicosis de poner medidas el problema no lo resuelve el problema lo resuelve si resuelves tu propia psicosis y esta es la explicación psicológica que yo quería darte en este vídeo los mandatarios al igual que los ciudadanos de todos los países del mundo fruto de haber vivido ante una situación tan novedosa estamos pasando todos por un estrés postraumático en el que nos hemos vuelto hipersensibles a cualquier alerta a cualquier alarma ¿y por qué está sucediendo esto ahora? claro porque lo hemos vivido antes cuando llegó la primera ola no éramos conscientes ni podríamos imaginar y por tanto nuestra mente no era capaz de buscar en la historia un antecedente y decir bueno esto es lo que deberíamos de hacer y es por eso que en la primera ola no fuimos tan liberticidas y los gobiernos no lo fueron tanto decretaron una serie de lockdown pero vale era justificado de una manera sanitaria ¿no? pero claro ahora ya empieza a ser difícil justificar no solo lockdown sino privaciones de libertad de acceso a determinado sitio la obligación de denocular la más llamada vacuna el uso de la mascarilla que es decir estamos ya iniciando a utilizar tantas medidas de privación de la libertad que están haciendo que el estado y las instituciones estén siendo tan intrusivas en nuestra vida y en nuestro libre alberío en nuestra libre elección de lo que para nosotros podría ser lo correcto y ante ese exceso de sensibilidad por haber vivido el shock que hemos vivido las reacciones están siendo proporcionadas a esa sensibilidad a mayor sensibilidad reacciones más fuertes ¿eh? no tenemos datos en efecto de que estemos ante una conspiración pero sí que tenemos datos de que estamos siendo víctima de un shock tan grande que ha elevado nuestra sensibilidad nos ha vuelto hipersensible a cualquier alerta cualquier situación que a nivel mundial puede hacernos colapsar a nivel sanitario y a nivel económico pero cuidado porque todo esto tiene un peligro pese a ser un efecto psicológico en no haber conspiración hay un peligro porque nos estamos acercando a asumir como justa la normalización de estas restricciones y de seguir así acabaremos adaptándonos a ellas tal como pasó con las medidas de seguridad en los aeropuertos tras el 11 de septiembre pero claro todo esto pueden ser especulaciones yo simplemente te he querido traer estas ideas y demostrarte de que lo que estamos viviendo es el efecto de un shock postraumático que estamos viviendo todos y que los políticos obviamente también están viviendo pero que esto no debe ser razón para permitirles tomar tanto control y asumir tanto poder sobre nuestras vidas bueno aquí vienen las grandes preguntas y tú que crees nos adaptaremos y conviviremos con ello indefinidamente y tendremos en el 2030 la vigésimo cuarta ola de coronavirus tal como está siendo las ediciones de los Oscars por ejemplo estamos realmente ante una nueva normalidad y no volveremos a experimentar más la normalidad antigua volveremos a vivir en algún momento sin tanta intrusión por parte del estado en nuestras vidas crees que deberíamos delimitar el movimiento de las personas no vacunadas y otra cosa más más inquietante vacunarías a tus hijos con esto es todo con esto te dejo nos vemos en el próximo vídeo mua que nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.